¿Cómo utilizar el salto de página? Por si acaso yo quisiera este modificarle, que no me subiera este título aquí arriba. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, que la segunda página esté en horizontal. Si yo me voy aquí, me coloco la segunda página y le digo en diseño de página que la quiero en horizontal, lo que voy a hacer va a ser cambiarme a horizontal también la primera página y me lo descuadra todo. Vamos a colocar otra vez en vertical. Si os fijáis, este cambio afecta a las dos páginas. Igual que si yo pongo un encabezamiento, me voy a poner, por ejemplo, dibujo técnico. Le voy a poner una línea debajo y esto lo voy a colocar al final. Ese encabezamiento también afecta aquí. Si yo quiero aquí cambiarlo, dibujo técnico 2, si os fijáis, se cambia aquí arriba también. Bueno, vamos a quitar este encabezamiento y lo vamos a dejar como lo teníamos así en un principio. Bueno, entonces, como he dicho, vamos a cambiar esta segunda página y la vamos a poner en horizontal. Entonces, para cambiarla, sin tener que cambiar todo el documento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues yo en vez de poner aquí un salto de página, vamos a quitarlo y aquí vamos a poner un salto de sección. Una sección significa como empezar o crear otro documento diferente, con características y formato diferente si queremos. Entonces, yo me voy a ir aquí a diseño de página. En saltos, hacemos clic, veis que está el salto de página de antes, este es otro acceso para acceder a él, pero me voy a ir aquí a salto de sección página siguiente. Hago clic aquí y veis, me hace un salto de página, como hemos visto en el salto de página, pero aparentemente no hay nada nuevo, pero sí que hay. Ahora vamos a verlo. Si yo ahora me coloco aquí en esta página y le digo orientación horizontal, fijaros, me ha cambiado esta página. Me la he puesto en horizontal y esta me la deja en vertical. Es decir, a partir del salto de sección, las páginas sucesivas, si yo aquí me voy a otra página, las páginas sucesivas van a ser horizontales. Es decir, he comenzado, como si dijéramos, un documento nuevo. En cualquier momento, yo lo puedo decir aquí otra vez, salto de página. Perdón, salto de sección. Yo me vengo aquí y le digo salto de sección y en esta página, por ejemplo, la vuelvo a colocar en vertical. ¿Veis? Y tenemos esta página vertical, horizontal y esta otra vertical. Bueno, esto es muy útil cuando queremos insertar una tabla, una imagen grande o lo que sea. El encabezamiento también lo puedo cambiar. Fijaros, si yo aquí pongo dibujo técnico como hemos puesto antes. Voy a colocármelo al final para que veáis que lo hago exactamente igual. Cuando yo me vengo aquí abajo, me ha colocado ese mismo encabezamiento. ¿Veis? Me lo descuadra porque la hoja ahora es horizontal y es más larga. Pero yo aquí lo que puedo hacer es, hago doble clic. Yo le puedo decir que igual que el anterior. O lo que puedo hacer es, fijaros aquí arriba, donde pone encabezamiento, pone aquí vincular al anterior. Yo lo desvinculo y le quito este encabezamiento porque no me interese. ¿Veis? Ahí pone ese encabezamiento y aquí ya no lo pone. Y en la siguiente tampoco lo pone porque es otra sección diferente. No es como la primera. ¿Veis? Salto de sección. Es decir, comienzo un nuevo encabezado, un nuevo formato, una nueva orientación de la página. Si yo quisiera borrar el salto de sección, es muy fácil, lo selecciono y lo borro. Lo único que va a hacer es que las secciones se me van a unificar. ¿Veis? Ahora se me han puesto las dos páginas iguales. El encabezado es el mismo, es decir, no hay encabezado y el formato es en horizontal. Me vengo aquí a diseño de página y lo puedo colocar en vertical y aquí le puedo colocar un salto de página normal. Este salto de página que lo podéis hacer desde aquí o bien desde insertar, salto de página. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, marcarle el me gusta, compartirlo con vuestros amigos, con vuestros compañeros. Si tenéis alguna duda, dejadla aquí debajo del vídeo y suscribiros al canal. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.